Hola, ¿qué tal? Terruquis. Recuerdo que así empezaba su andadura, esta videocolumna roja hasta la médula. ¿Por qué? Porque como persona de izquierdas, hija de periodista y asistenta social de izquierdas, el terruqueo no me era ajeno y no me es ajeno hasta la fecha. Pues bien, tres años después, aquí estamos viviendo el escenario más demencial del terruqueo 3.0. Terruqueo 5G, nada menos. Terruqueo viral, terruqueo nivel Dios. Hoy, además, te terruquea el liberal y te terruquea el facha. Te terruquean desde el gobierno, te terruquea la prensa disforzada y cínica, te terruquea la policía mientras te mete bala y, por supuesto, te terruquea el Congreso golpista. ¿Cómo no? Pero es que, además, se terruquean entre ellos. A ti te terruquea Sagasti, pero en su Congreso lo terruquea él. El ministro terruquea de lo lindo y a él lo terruquea Lúcar. Terruquea Sillonis y terruquea Morales Bermúdez desde su máquina del tiempo y no desde la cárcel donde debería estar, claro. Terruquean a los universitarios que marcharon y terruquean a los trabajadores del agro. Terruquean con la Constitución en la mano y terruquean pasándosela por el forro. Terruquean a Lucía Albites por llevar un polo de Tupac Amaru, sí, el prócer, no el movimiento revolucionario. Y terruquean a Verónica Mendoza, por supuesto, por hablar de la necesidad de reformar el sector agrario. Terruquean hasta los muertos por terruquear. En fin, es la fiesta nacional del terruqueo. Mi amiga Laura dice que al final va a resultar que todo el país es terruco, ¿no? Y la fiesta no se acaba porque en la mentalidad binaria que impuso Fujimori y que intentan desesperadamente mantener la mafia que nos dejó, o eres un capitalista salvaje o eres terruco. El verdadero problema de todo esto no responde, como creen algunos, a un miedo atávico, a ese muerto que es sendero luminoso y que algunos se esfuerzan tanto en revivir, sino a una continua estrategia de acoso y derribo del pensamiento progresista y pro-derechos sociales y pro-derechos humanos, con la finalidad de que nada, absolutamente nada cambia. Ni la ley Klimper, ni la constitución, ni las universidades truchas, ni la cúpula policial asesina, ni por supuesto la explotación laboral, que es lo que permite las enormes dramáticas desigualdades marca Perú, que ya conocemos. Es más, estaba a punto de hablar del ya tristemente célebre operativo Olimpo, que ayer habría acabado con la cúpula de sendero y toda su estructura, que iba a poner bombas en la puerta de tu casa. Iba a hablarles de las irregularidades denunciadas en esas detenciones, de las supuestas evidencias que no evidencian nada más que opiniones puestas en pancartas, de que a estas alturas del siglo XXI haya policías que creen que leer a Marx es ser terrorista, o tener un libro en Marietta y te hace de Mogadev, o de los familiares de los detenidos que aún no han logrado tener contacto con los mismos, o del hecho de que el ministro haya llamado terroristas directamente a personas que ni siquiera han sido sometidas a juicio y sin mostrar prueba alguna. Así somos. En fin, iba a decir todo eso, pero mejor me callo porque seguro me llaman Terruca. Ah, bueno, ya lo dije. Así que Terruca, cuídeme nomás, ya no tenemos miedo.